¿Es una especie de boicot o algo por el estilo de ciertos centrales? Que no respondan a un llamado que es un llamado en un momento de crisis, que cierren sus establecimientos en un momento en que tendrían que estar abiertos y que se tomen el trabajo de poner en la calle gente con elementos que les permitan comunicarse entre ellos. Y todo esto tiene que configurar una situación que nuestros abogados, oportunamente, para detectar si además de haber responsables individuales, podría haber una asociación ilícita en este tema. ¿Me puede responder, por favor? Sí, perdón. ¿Se puede conocer los nombres de la secretaria? En ese momento estaba dirigiéndome a la secretaria. Dos curtiambres, dos entusias químicas y una fábrica de armas que hacía parte de su procesora en el tiempo en el tiempo. ¿Por qué se produce la cláusula? Porque la contaminación de todos los estudiantes líquidos era tan evidente que no era necesario esperar los análisis para proceder y todo el sistema interno de trabajo era eficiente, por lo cual se produjo la cláusula. ¿Se puede dar el nombre de las cláusulas sobre qué leyes se hace? ¿La cláusula sobre qué leyes se hace? El municipio tiene poder de policía para transcurar y a su vez con la presencia de la secretaría, por la calidad de los esfuerzos. ¿Se pueden conocer los nombres de las empresas? Sí, está en un listado cuando después se te entregan un comentario. Perdón, lo cual, yendo a la pregunta suya, no inhibe que la secretaría pueda considerarse legalmente habilitada para presentar esto en juzgado federal y tratar de obtener la aplicación de la 24.051. Ingeniera, estos operativos que se ponen en marcha ahora, ¿podrán permitir descubrir a los culpables de la muerte de esas 7 personas o solamente prevenir para el futuro? Yo le diría que, desgraciadamente, no me parece que en este momento estemos demasiado en condiciones de asegurar que vamos a poder encontrar a los culpables o que se les va a poder probar la culpa. En la medida que la aplicación de la 24.051 se vaya acentuando, las posibilidades de encontrar responsables primarios se agrandan. ¿Por qué? Porque encontrar un establecimiento ilegal que se conecta a un sistema pluvial, que además está ilegalmente conectado a un sistema cloacal y eventualmente produce una muerte, como ustedes comprenden, es difícil de conseguir y además difícil de probar en sede judicial. Pero encontrar a aquellos que dejan salir de sus establecimientos transportes cargados con lo que son residuos peligrosos para la ley vigente, por ejemplo, restos de cianuro, habiendo usado ellos la mayor parte del cianuro en sus procesos industriales, esos restos de cianuros, al ser restos y ya no ser más un insumo, se han convertido en un residuo y en un residuo peligroso. Si salen del establecimiento industrial, sin que el establecimiento industrial se asegure que el transportista les dé una disposición final correcta, ese industrial es el responsable primario y podría tener consecuencias penales sobre él, aún que no se pudiera conectar directamente su persona con la muerte producida. Pero de hecho es, aunque el símil tal vez no sea del todo feliz, como quien pone un arma cargada en la calle y con el seguro fuera de su lugar. Yo le voy a hacer una aclaración porque va para la aclaración de los vecinos. Desgraciadamente el cianídrico casi no tiene olor. El olor feo que produce tanta angustia en los grupos que viven en Avellaneda es olor feo, pero en general, estoy hablando en general, responde a otro tipo de compuestos que no tienen un efecto letal. Por ejemplo, el ácido sulfídrico es un compuesto de un olor muy fuerte a huevos podridos que realmente asusta a la gente. En cambio, desgraciadamente el cianídrico tiene un leve olor a almendras amargas y para cuando usted se dio cuenta del olor ya no está en condiciones de... De todos modos, para aclarar esto que usted plantea, cuando los vecinos denunciaron que fue el 8 de diciembre del año 92, el mismo día, denunciaron a la mañana, el mismo día, al mediodía, nosotros clausturamos una de las plantas que teóricamente era la que posteriormente resultó a nuestro juicio una de las principales responsables del 27 de septiembre. Sí, pero el señor dueño de la planta, el trasladó a la planta dos cuadras más allá. En forma clandestina que, si usted conoce la zona, sabrá que hay aproximadamente 250 galpones de una época gloriosa de Avellaneda industrial con muchas barracas y que están totalmente desocupados. El local que tenía sobre la calle que nosotros clausturamos estaba legalmente habilitado. Se mudó a uno de los 200 galpones que hay ahí, clandestinamente, abrió, lo único que hacía era tener un garage, no desarrollaba una tarea como una industria, que uno pudiera decir, bueno, ahí están trabajando, sino que guardaba camiones, lavó su camión y produjo lo que pasó en el 27 de septiembre. ¿En qué medida se sienta responsable la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación por los hechos ocurridos hasta el momento de Avellaneda? Mire, yo creo que si vamos a buscar los verdaderos responsables, son quienes comitieron el hecho delictivo. Usted no puede transferir la responsabilidad en la autoridad de control, tiene que transferirla en el delincuente. Comprendamos eso claramente, o sea, es como si dijera que un policía es responsable de la existencia de criminales. Eso hay que diferenciarlo. Acá no se puede eliminar la responsabilidad que están teniendo los industriales que no asumen que hay determinadas normas que tienen que ser cumplidas. Cuando a un industrial se le dice que la norma aceptable para cianuro en un efluente es de 0.1 miligramos por litro y está volcando 4 miligramos por litro, significa que está asumiendo una responsabilidad que puede tener consecuencias penales porque puede perjudicar seriamente a la gente. ¿Pero el control de la red cloacal depende de su secretario? El control de la red cloacal desde el punto de vista de las agresiones que esa red cloacal pueda tener. Pero obviamente resulta material... ...que nadie esté en cada uno de los desagües cloacales vigilando si un clandestino se conecta. No se han verificado hasta ahora descargas, por lo menos nosotros, en nuestros análisis, no hemos encontrado desviaciones que justificaran un accidente de esta naturaleza. De modo que, desgraciadamente, aparentemente los hechos se producen en momentos en los cuales la verificación no se podría realizar. ¿Pero si no hubieran muerto las 7 personas, se colocarían los sensores? Sí, formaban parte de un sistema que teníamos previsto... ¿A dónde más se colocan sensores? Perdón, el sistema estaba previsto para... ...en el viejo sistema de obras sanitarias. En el imperio de los hechos en Avellaneda y con la necesidad de traer tranquilidad a esta comunidad que está muy traumatizada con este tema, está una concentración de sensores acá para tener un relevamiento piloto, que originalmente pensábamos hacerlo con un muestreo que abarcaba todo el viejo sistema de obras sanitarias. Estamos concentrando más sensores acá porque resulta de público conocimiento que acá se están produciendo hechos que llevan una grave preocupación a la población. Y como vuelvo a insistir, la calidad de vida también depende de la tranquilidad que la gente tenga, entonces es por eso que hemos cambiado nuestro proyecto. ...de distribuir estos sensores en todo el... Señores, estoy detectando acá una aparente asociación no lícita de estos objetivos que buscamos. Ahora, señor, no creo que fuera fuera de contexto lo que dijo usted. Estaba fuera de contexto porque... ...se fue hasta el final que le preguntábamos por las personas... Es mi costumbre responder en conferencias de prensa y no responder a las preguntas que se hacen más tan serios. ¿No se ha citado usted que dijo que era un capítulo cerrado y usted tiene ahora... Dije que la opinión pública de Avellaneda ya tenía su opinión. La policía sobre el sistema cloacal abarca todo el viejo sistema de obras sanitarias y no invade el poder comunal. Ahora, ¿quieren permitir que mostremos los sensores o quieren seguir...? No, 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 eso es una información incorrecta, la secretaria le puede decir. La habilitación, el permiso de conectarse a la red cloacal se hace en base a estándares que jamás pueden justificar que diga yo estoy volcando por arriba del estándar porque me autoriza obras sanitarias o el ente, ¿no? No, lo que esté volcando lo que pueda... ... ... ...